Mundo Mascotas 5 razas de perros más exóticas del mundo Número 5. Bedlington Terrier. Es uno de los perros más antiguos de Gran Bretaña, resultado de cruces entre el caniche, el dandy edinmund terrier y el bippet. Es un perro curioso por su aspecto, sorprende en sus largas mandíbulas y su cabeza en forma de pera, cubierta por un tuper rizado y sedoso. El corte de pelo del Bedlington, es el único entre los cortes de los terrier que se basa en líneas curvas. Número 4. Crestado chino. Se trata sin duda de una de las razas caninas de aspecto más singular, y original del mundo. Un perro que no deja indiferente a nadie. A pesar de que nos pueda parecer muy exótico o minoritario, lo cierto es que el perro Crestado chino es cada vez más popular, un éxito que se debe no solo a su particular físico, sino al que también ha contribuido su encantador carácter. Número 3. Dogo del Tíbet. Es un perro originario del Tíbet, que apareció hacia el año 8000 a.C. Listo. Se trata de una raza de perro molosoide, parecida a un oso, no solo por su tamaño sino por su ladrido, que más que un ladrido parece un rugido. Es muy voluminoso y tiene un pelaje muy denso. Es un perro muy fuerte, tranquilo y buen guardián. Número 2. Pulik. El perro Pulik es un destacado perro pastor, que tuvo una labor como perro exterminador de alimañas y pastor de rebaños. El perro Pulik es de estructura fuerte y bien consolidada. Su pelaje es la característica más llamativa, es larga, áspera y lanuda como la de una oveja. Número 1. Chau chau panda. Llamémosle madre naturaleza, creador, evolución o lo que cualquiera quiera creer, pero siempre nos sorprende con especies maravillosas, que jamás hubiéramos esperado ver. Es un animal increíble. Si lo vieras de espaldas, jurarías que es un panda. Sin embargo, escucharlo ladrarte confirma que definitivamente es un perro.